Estos tres hombres, según las autoridades, hacen parte de la banda delincuencial del barrio La Paz. Están implicados en los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Esta organización criminal se dedica al microtráfico y por control territorial se causan estos homicidios. Serían los responsables de varios homicidios registrados en varios barrios de Barranca Bermeja. Hoy se capturó a Camilo Alberto Avendaño Cadavid, alias Camilo de 29 años, a Yesi Ojeda Pedraza, de 38 años, alias Jessica, a Jean Carlos Palencia Oliveros, alias Cayo, de 20 años de edad. Ellos son requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. Dentro de esta organización está alias Camilo Presunto Cabecilla, a quien las autoridades los indican de varios delitos. Alias Camilo, supuestamente bajo el presunto hecho de que esta persona estaba en algunos hechos de homicidio, algunos temas de extorsión y un posible tema de lavado de activos, incluso en el tema de gota a gota, tal como se está manejando hoy en día esta figura, pues será llevado ante un juez de control de garantías para materializar su captura por orden judicial. Esta organización criminal estaba conformada por 15 hombres, 12 de ellos ya están tras las rejas, según las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!